Un botoncito de estos cuadrados que me vino de regalo en un pack Está desarmado, yo lo desarmé porque Voy a hacer algo, le voy a cambiar Esta película blanca Genérica que tenía por una de botón de 25 centavos Que yo imprimí Para que quede realmente como Una botonera arcade Como tenía la caja El fichero antiguo Para eso Me van a permitir que corra un poquitito el quiromo Mirá, boludo, hay un tobo acá Un adaptador Una ficha Bueno Vamos a revisar ahora sí Que yo imprimí De trabajito Que ahí se leó para un fichero Que decía 25 centavos Vamos a buscarlo Ahí está la martesina De vendetta Todo esto, martesina, martesina, martesina Acá al final de vendetta Acá al final de vendetta tiene que estar Ahí está Creo que busqué que sea parecido al tamaño Ahí está Imprimí varios porque no sabía cual era Lo mostrar ahora porque seguro que no se va a ver acá con la iluminación bichota que tengo en esta pieza Ahora que no se va a ver acá con la iluminación bichota Y ya está Estoy en el límite Este es más parecido Está entre ese y ese Creo que todos son igual Ese tiene como reflejito, me gusta más este, tengo que recortar este, y recortar el primero porque no sé si voy a usar otro, yo sabía que iba a ser la impresión por eso me puse a buscar mi trabajo que yo había hecho de monedero, esto fue algo que hice yo para mi primer trabajo de un arcade de Mortal Kombat 1 y 2, y me acuerdo y dije ah, siento que yo tenía un fichero de 25 centavos que había hecho, entonces, porque no lo usamos ahora pero permítanme que voy a guardar el CPO, voy a enrollar el CPO, la marquesina de Vendetta todo esto que quiero tener todo ordenado y tengo ya las gomillas separadas, entonces no quiero que se me alquiloblice todo, ahí está, quiero tener todo ordenadito no, no lo presentan ahí, no, porque lo va a hacer mierda lo va a hacer mierda, entonces mejor poner no sé, cuidado, porque están muy caros los vinilos, boludo, muy muy caros, siempre fue caro, pero ahora es un artículo de lujo acá en Argentina, ya está en el nivel que da mierda el precio, entonces, ustedes no están viendo, yo estoy hablando mientras tanto, acá nos está enfocando por otro lado, pero bueno, esto es así no sé si va a enrollar acá, la gomilla está muy chiquita, no sé si me lo va a hacer mierda el vinilo, boludo, bueno, ahí está enrollado como pude, bueno, vamos a tratar de hacer que coincida esto con esto, no, para que quede exactamente el nivel claro, no tiene que sobrar ni una décima de un niño, pero nada, lo vamos a hacer así espero que estén viendo ahí, voy a meter el tijeretazo y el vinilo que sobra lo voy a dar la vuelta, que se pegue a la vuelta lo voy a hacer así con un poquito de vinilo negro le voy a meter, ping un poquito de vinilo blanco, ah no, sí, sí, así es todo ok, ahí estamos mini tutorial esto, casi mismo un tutorial están viendo algo ustedes, capaz que no se vea la mía bueno, ahora sí va a tratar de centrarlo esto es lo difícil, tratar de centrarlo a 25 centavos, porque esto después se va a ver un fichero tratar de que esté centradice bueno, ahí vamos está difícil che, está difícil porque no veo no, trata de que esté entrego el de 25 centavos, no me importa lo otro vale un poquito de cada lado bueno, calculo que ahí está bien hacemos como si fuera una placa vinilica, exactamente lo mismo espero que esté centrado logramos un poquito ahí este es el que más me interesa porque acá hay más cantidad de vinilo logramos un poquito aquí y poquito aquí ok vamos a cortar la rebarba esta que sobró aquí ahora viene un momento difícil que tengo que envoltar el botón transparente volvemos a buscar esto no sé si en el plano está entrando, yo creo que sí esto viene con una pequeña rebarbista tiene con una pequeña rebarba esto no sabría decir cómo era que se metía en esto, pero tiene una maña pero tiene una forma de que encaje acá ahí encajó, muy bien ahí está con 25 centavos, está facho, no? no hay buena iluminación en esta pieza, en mi cálculo, en mi camina bueno, no importa esto va acá esto va acá oye esto que no encaja a ver si con el canto de la pijera lo hago que entre con la parte redondeada está duro che está duro, duro eh parece que con el sticker ese quedó duro además no tengo la pinza acá abajo, no? estoy intentando con la boca, no calo, no sé no sé, con la boca intenté, vamos a ver bueno, vamos a intentar bocalizar el botón, ya no podré, vamos a ver este era un tutorial chico, no era para estar 3 horas siempre se bocalía ahí, que sea lo que busqué, tampoco tiene 3 horas siempre se bocalía y se aprieta bien y a la mierda, esperemos que no se salga tutorial cómo hacer el sticker de 25 centavos para un botón cuadradito esto que no lo tenía tengo la impresión, está fachero, fíjense ahí si se puede ver bien entonces, vamos a ver vamos a ver vamos a ver